Mi nombre es Enrique Barrios y yo llegué a la Iglesia Universal con problemas de depresión, problemas de insomnio, problemas de vicios, drogas, alcohol por 20 años. Cuando yo nací mis papás me abandonaron. Mi papá se fue porque dijo que yo no era hijo de él. Mi mamá se casó con otro y se fue. Entonces yo crecí solo con los amigos. Comencé a juntar con ellos, con amigos más grandes que yo. Ellos me invitaban a beber, me invitaban a fumar. Después conocí a un amigo que me invitó a fumar marihuana. Después a los 14 años me vine para este país. Aquí conocí amigos que eran pandilleros, que me invitaron a tomar y a usar cocaína. Después de que comencé a consumir cocaína, de una vez que la probé ahí me gustó y seguí. Después yo la compraba y así fue. Pasé como unos 15 años consumiendo mucha cocaína. Después me casé, tuve una vida con mi esposa. Pero por lo mismo de los vicios, a los 6, 7 años se fue. Me abandonó. Que era tanta la cocaína que ya no me entraba por las narices, sino que la comía como polvo. El que me vendía la droga me dijo mira puedes consumir crack. Entonces así fue como yo comencé a escalar, escalar, hasta que llegué al fondo del pozo, porque el crack te lleva a la perdición total. No duras muchos tiempos cuando tu vida está totalmente acabada. Comencé a quedarme en un cuarto cerrado. Puse papel aluminio en la ventana, a cortinas negras, porque yo me encerraba lo que era viernes, sábado y domingo. No salía para nada esos tres días. Pasaba drogándome, fumando, mirando pornografía, triste, llorando, diciendo que nadie te quiere, escuchando las voces. Entonces hubo alguien que me habló y me dijo mira yo conozco una persona que ella puede traer a tu hija de regreso. Me dije ¿cómo? Dijo mira tú tienes que ir a conseguir a unas hierverías estas rosas, estas plantas y esto y lo vas a poner a hervir y a las doce de la noche yo y tú vamos a hablar por teléfono y vamos a hacer algo. Yo pagué por ese trabajo, yo enviaba a la alrededor de todo fueron como unos dos mil dólares. Pero yo me di cuenta que no, no era bueno porque no funcionó. Pasaron dos, tres, cuatro meses y mi hija yo no sabía de ella de nada. El peor momento de mi vida fue cuando yo tomé la tercera decisión de matarme. Bebí una bebida que se llama veneno para ratas, no lo logré pasar. Pasó el tiempo lo volví a tomar y no lo logré pasar. Entonces dije si con bebidas no funcionó, entonces voy a buscar un puente esta noche y de ahí me voy a lanzar. Mi vecino me alcanzó, me agarró de la mano y me dijo que por qué yo iba llorando, porque yo iba para la calle llorando. Que un hombre es muy raro que salga de su cuarto llorando, no lo hice porque una persona me detuvo, yo creo enviada por Dios para detenerme. Esa noche yo regresé a mi cuarto y yo me inqué al borde de mi cama, yo me inqué y dije, Jesús, yo no te conozco. Pero mucha gente allá afuera dice que tú eres real, que tú eres verdadero. Entonces, si eso es verdad, cambia mi vida. Sácame del vicio, sácame de la depresión, yo te prometo seguirte. Pasó un tiempo, un compañero de trabajo me dijo, mira, en el número 27, aquel apartamento, hay una señora se llama Daisy. Pasaron como una semana, así como un mes, ella me comenzó a hablar de Jesús. Hasta que un día yo llegué, como se dice, al fondo del pozo. Yo dije, bueno, entonces voy a ir, que esa sea la última puerta que voy a tocar. Y si Dios es verdadero y si no, nada pierdo, dije. Ya perdí todo. El primer día que yo llegué a la iglesia, me senté, comenzó el servicio, el pastor comenzó a hablar. Y cada palabra que ese hombre daba era como aquí, como que Dios... Yo me hice una pregunta, ¿por qué ese hombre sabe toda mi vida? ¿Por qué ese hombre sabe lo que yo estoy pasando, si él no me conoce? Ese día, nunca lo olvido, porque ese día yo me sentí de mi cuerpo como si estuviera volando. Yo sentí que algo salió de mi cuerpo y se fue, y se fue la carga. Al mes, yo tomé la decisión de bautizarme en las aguas. Yo ya era libre de la depresión, ya era libre del insomnio, ya era libre de los vicios. Pero había algo que era más duro para mí. Todavía había el deseo de la pornografía y de la masturbación. Entonces, cada día que yo iba, buscaba al Espíritu Santo y Dios hablaba conmigo. Dios hablaba conmigo que yo todavía iba a su casa, buscaba de él, pero llegaba a mi casa y hacía lo mismo. Y yo dije, Señor, yo me siento sucio. Yo hablé para Dios y dije, Señor, yo sé que tengo que dejar eso, pero es muy fuerte para mí. Yo no tengo esa fuerza. Yo quiero que tú me muestres o hables conmigo cómo yo puedo salir de ese problema. Y comencé a luchar. Ayunar, me levantaba a las cuatro de la mañana, hacer oración. Agarraba propósito de orar tres veces al día, a las doce de la noche, a las doce del día. En mi trabajo yo buscaba un rinconcito por ahí, donde apartado de todos, y yo hacía mi oración. Entonces, cuando yo ya era libre de todo, yo tomé la decisión de buscar seriamente al Espíritu Santo. Entonces, vino el miércoles, yo llegué, me concentré y dije, tienes que venir, tienes que venir. Abrí mi corazón y de pronto yo sentí una paz. En ese momento, sentí una felicidad, sentí unas fuerzas. Y ahí yo recibí la certeza de que Dios estaba conmigo. Ahora mi vida es totalmente diferente. No siento el mínimo deseo de drogarme. No siento el mínimo deseo de la pornografía, de la masturbación, de alcohol, de cigarrillo, de nada. Mi vida es sentimental. Ahora tengo mi esposa, somos felices. Mi hija, que los brujos nunca la pudieron traer para atrás, está conmigo. Mi vida económica ahora, yo no trabajo para nadie. Estoy emprendiendo mi propio negocio. Yo tengo, yo hago mis propios negocios para mí. El Espíritu Santo para mí representa todo. Porque durante tantos años de mi vida, nunca tuve paz, nunca tuve felicidad, nunca tuve amor. Un solo dolor y sufrimiento. Y con Él, he aprendido a ser un hombre transformado en todas las áreas. Soy feliz. Tengo amor por los que están allá afuera sufriendo. Para mí, el Espíritu Santo es lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Desde el momento que yo entregué mi vida a Jesús, esa fue la mejor decisión que hice en toda mi vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!